Música Nuevamente con ustedes compartiendo en el show de los huesitos, haciendo de este espacio, un espacio donde usted aprende y a partir de una comunicación sencilla, como funciona nuestro sistema musculoesquelético. Nuevamente hoy con un invitado del corazón, del alma, un gran amigo, el doctor Felipe Vargas. Doctor. Hola Jorge. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, aquí con este muchacho, hombre, a ver qué le podemos hacer, a ver si lo mejoramos algo. Doctor, hablemos hoy de las cirugías ligamentarias. Es un tema bastante amplio y tenemos pues un tiempo para que le contemos a los televidentes cuándo se operan, qué operan, cuál es el procedimiento, qué se hace, el post quirúrgico, cuánto tiempo es más o menos, cuándo se apoya, cuándo no se apoya, que es una pregunta, bueno, yo apoyo, no apoyo, aunque también depende quién lo opere, pues los ortopedistas con un criterio muy independiente. Entonces, cuéntenos, cuéntenos dónde quedan los ligamentos y esas cosas que usted tanto maneja en su día a día. Ok, en la rodilla, primero es importante saber la anatomía, dónde están ubicados estos ligamentos, porque eso ya le hace a uno información de el trauma que tuvo, qué se pudo dañar. Entonces, la rodilla tiene básicamente cuatro ligamentos, pues son los más conocidos, ¿cierto?, aunque tiene muchos otros que también son importantes, pero ya son de manejo más especializado. Los dos ligamentos cruzados anteriores son ligamentos que están adentro de la rodilla y los dos ligamentos colaterales están por fuera de la rodilla. Entonces, el ligamento cruzado anterior va, si hacemos un acercamiento aquí, esta es la parte de la tibia donde se origina el ligamento cruzado anterior y va hacia el fémur a esta cara donde está mi dedo, o sea, el cóndilo femoral lateral, la cara interna. Y el ligamento cruzado posterior viene por detrás en sentido contrario, entonces viene desde la parte de atrás de la tibia y la parte más lateral, más externa, hacia el cóndilo femoral medial, hacia el interno y se pega por acá adelante. Entonces, los dos forman más o menos una X y por eso se llaman ligamento cruzado. El ligamento cruzado anterior es el que evita que la tibia se nos vaya hacia anterior. O sea, si yo empiezo a correr y freno, la tibia sigue hacia adelante y el ligamento lo que hace es que me frena. Lo sostiene el ligamento cruzado anterior, exactamente. Perfecto, eso me queda claro. Y el ligamento cruzado posterior es el que evita que la tibia se vaya hacia posterior. Entonces, por ejemplo, es el que se lesiona cuando tenemos traumas en hiperextensión, que sucede, por ejemplo, al bajar una escala bruscamente. O caer de una altura considerable. De acuerdo. O también el que va en el vehículo y sufre un choque y esto se da contra el tablero del vehículo. Entonces, la tibia se desplaza hacia atrás y rompe el ligamento cruzado posterior. Versus, ligamento cruzado anterior, el mecanismo sería... El ligamento cruzado tiene dos mecanismos que normalmente se combinan. Es un trauma fuerte hacia adelante. Doctor, pongámoslo acá. Por ejemplo, le dan una patada. Jugador de fútbol. Venga, pongámoslo acá. Usted lleva el balón. ¿Usted jugó a fútbol cuando estaba...? Sí, era bueno. Me gusta que un taco, y pegan por acá. Sí. Ese es un mecanismo. Ese es un mecanismo. Pero tiene también mucho componente cuando el que se daña solo, el que se eleva la pierna a un hueco... Y rotó. Y hace rotación. Entonces, hace este movimiento con el pie pegado. Ajá. Acá. Las canchas sintéticas, por ejemplo, lo hacen permanente y es porque los taches se les queda pegado. Se pega y rotan. Y hacen rotación. Y valgo, que es esta... Hace un valgo hacia adentro y rotan. Perfecto. Ahí se rompe. Ahí se rompe el ligamento. Entonces, ¿qué características tiene esto? Es que el paciente se le inflama la rodilla inmediatamente. El ligamento cruzado anterior, sobre todo, tiene mucha vascularización. Tiene muchas venitas. Entonces, cuando se rompe, sangra e inmediatamente el paciente se le infla esa rodilla. Es un compartimento cerrado. Es muy ruidoso, claro. Él está recubierto por una cápsula, que es como la bolsita que recubre la articulación, y se llena de líquido, que ese líquido en realidad es sangre. Y lo otro es que el paciente, pues, definitivamente no es capaz de caminar, no es capaz de apoyar. Le toca salirse del partido. O sea, son lesiones muy ruidosas. Cambio, cambio. De una. De una pide el cambio, pues, porque no es capaz de seguir. Eso en el ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado posterior no es tan ruidosa la sintomatología. Y puede, incluso el paciente, llegué caminando al consultorio, a mí sí me duele y siento un poquito de inestabilidad, pero no es tanto. A no ser que tenga comprometidas otras estructuras, que son otros ligamentos. El cruzado posterior, con mucha frecuencia, no se rompe solo, sino que se asocia a otras lesiones ligamentarias. El cruzado anterior sí es más frecuente que sea una lesión aislada en cuanto a ligamentos. Perfecto. Bueno. Los otros ligamentos que tenemos son el ligamento colateral medial o colateral interno, que es una cinta que va desde el fémur hasta la tibia. O sea, se pega así. Es más o menos un cordoncito así. Exactamente. Y el ligamento colateral externo, que va desde el peroné hasta el fémur. Perfecto. Entonces, este sostiene para que la rodilla no se vaya en varo, o sea, como gareta. O sea, que no haga esto la rodilla, pues, en exceso. Esto. Sí. Cierto. Entonces, el que le pegan la patada de acá y abre en esta forma, está dañando el ligamento de este lado. Y a la inversa, el que le pegan por este lado, está dañando el ligamento de este lado. Perfecto. Los ligamentos colaterales, entonces, son extraarticulares, están por fuera de la articulación. Y ahí, cuando tengo que hacer cirugía, por ejemplo, no puedo hacerla por artroscopia, porque como no están adentro, la camarita no me llega hasta ese punto. Y hay que hacer cirugías abiertas. En las lesiones de ligamento cruzado, como están adentro de la articulación, sí me permite entrar con la camarita y hacerlo por artroscopia. Eso ya no se hace a cielo abierto. Esas cirugías ya no se hacen. Pues, hombre, digamos que no, es preferible que no, porque lo que está claro es que estos ligamentos necesitan para su reconstrucción que queden en el punto preciso donde están anatómicamente. y lograr ese punto preciso solamente lo alcanzas tú por medio de artroscopia. Abierto sería muy difícil saber que lo estamos poniendo en el punto correcto. Voy a tocar un punto porque nos hemos enfocado como en el tema del trauma deportivo. Pero si hablamos de una persona que tuvo un accidente, vamos a hablar aquí, lo siguiente, un paciente que tuvo una fractura de la tibia y le pusieron un clavo intramedular, ¿cierto? Eso fue lo más urgente, reducir la fractura. Pero el paciente tuvo además ligamento cruzado anterior roto. Eso es muy frecuente encontrarlo, que tuvo un trauma principal acá, pero que la rodilla después la siente inestable. Tienen que ser traumas de altísima energía. Lo normal es que cuando tú tienes una lesión, la energía se disipa en una de las dos lesiones. Es decir, si te pegan una patada o te fracturan el hueso o te rompen el ligamento, porque la energía se fue por ahí. Pero si fue pues la super patada o fue un accidente de tránsito, una caída por unas escalas, una caída de un andamio, puede que sí tenga las dos lesiones asociadas. Perfecto, me queda claro. Doctor, ligamento cruzado anterior, cirugía. He escuchado de autoinjerto, alo injerto, ese tipo de manejo que se hace. Muy bien, recordémosle a los televidentes lo que es alo injerto y autoinjerto. El autoinjerto es sacado del propio paciente. Entonces, uno trae, digamos que unas zonas donde puede coger tendones de otra parte para aprovechar y reconstruir el ligamento cruzado. Entonces, esas son sacadas de su propio paciente y se llama autoinjerto. Los alo injertos son sacados de cadáveres y se tienen que pedir a un banco de hueso. Aunque eso tiene muchos estudios y la probabilidad de contaminación con alguna enfermedad es muy bajita, de todas maneras, tienen más probabilidades de infección en cuanto a contaminación con hepatitis, con VIH, con esto, que si se pone del propio paciente. Entonces, esa es una de las ventajas del uno con el otro. El autoinjerto también tiene la ventaja que se incorpora más rápido al paciente. Si yo lo estoy sacando, un tejido vivo del propio paciente estaba vascularizado y lo paso para otro lado, pues más rápidamente se va a cicatrizar. El alo injerto estaba, digamos que muerto hace rato, metido en una nevera congelado y entonces al pasarlo al cuerpo se va a demorar más tiempo en cicatrizar. Entonces, puede que haya que cuidarlo más, digamos así. También hay una parte importante y es en las clínicas donde se hacen estas cirugías si están habilitadas para hacer aloinjertos. Eso ya es un tema de seguridad social en nuestro país. Y es que los padres de la patria definieron que para hacer un injerto de tendón es casi como poner un corazón, casi como un trasplante cardíaco. Entonces, le exigen a las clínicas muchas cosas que no se necesitan, pero que para el corazón sí se necesitan. Entonces, hay que tener banco de sangre, es decir, hay que tener muchas condiciones. Entonces, no todas las clínicas, por la infraestructura que tienen, también podrían hacer aloinjerto en ellas porque no están habilitadas. Perfecto. ¿Los tiempos de un ligamento cruzado anterior posquirúrgico, doctor? Los tiempos, a ver, yo volvemos a cómo los manejo porque, como tú decías, todos los ortopedistas pueden manejar de una manera diferente sus posquirúrgicos. Yo a mis pacientes de ligamento cruzado anterior los dejo apoyar y mover completamente desde el principio. O sea, salí de cirugía, voy para la casa. Y puedo apoyar. Sí, sin muleta, sin caminador, pueden subir y bajar escalas. Simplemente esperan de un día para otro que les pase el bloqueo del nervio que se los ponen para o anestesia o analgesia en el posoperatorio. Y los dejo apoyar sin problemas. Si no tienen otras lesiones asociadas, que no los deje apoyar. Por ejemplo, ciertas lesiones de menisco no se pueden apoyar, ciertas lesiones de cartílago no se pueden apoyar. Entonces, si no tienen esas, si es puro ligamento cruzado anterior, los dejo apoyar y mover desde el principio sin restricciones. Doctor, le digo una cosa. ¿Qué hay? Nos dieron que nos tenemos que ir ya. Nos vamos. ¿Hacemos otro programa? Ah, rico. Hagamos otro porque tenemos bastante que hablar del elemento cruzado anterior posquirúrgico. Ustedes que están allá y están tan conectados con nosotros, yo lo invito para que volvamos a ver un programa del elemento cruzado anterior y el manejo de este tipo de lesiones ligamentarias. Recuerda que nos pueden encontrar en el 444-5640-YPSA. Doctor, muchas gracias. Chao, Jorge, gracias. Y a ustedes, chao, chao. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.